Tras el lamentable fallecimiento de Akira Toriyama, creador de Dragon Ball, muchos me estuvieron pidiendo que hiciera un video de cómo fue el último día de Dragon Ball en Cartoon Network, ya que como muchos lo saben, desde hace algunos años, este anime no se transmite más en este canal por unos motivos que vaya que son bastante polémicos. Así que bueno, justo en este video te explicaré el por qué se dejó de transmitir Dragon Ball en Cartoon Network y te diré qué fue lo que pasó ese último día que la serie fue vista en este canal. Seguro te llevarás muchas sorpresas, así que sin más, comencemos. Verán, el último día que se transmitió Dragon Ball en Cartoon Network fue el 29 de julio del año 2021. En este caso se emitía la serie de Dragon Ball Super, que muchos llegaron a seguir fielmente en este canal de Cartoon Network, aunque antes de decirles qué fue lo que pasó en ese último día, rápido les diré la razón del por qué esta serie fue cancelada de la programación. Verán, resulta ser que en ese año 2021, Cartoon Network pasaba sólo un capítulo al día de Dragon Ball Super. Este lo transmitían ya de noche y lo hacían en un bloque llamado Toonami, que como muchos saben, se dedicaba a transmitir anime. Así que todo bien hasta ahí. Pero una vez que Dragon Ball dejó de aparecer en el bloque de Toonami en julio de 2020, algunos quizás pensaron que lo habían quitado debido a que ya hacía mucho tiempo que transmitían la serie y sólo pasaban capítulos repetidos. Cosa que es algo extraña, ya que hay muchas series en Cartoon Network que siguen pasando muchos capítulos repetidos. El caso es que después salió la noticia de que el Ministerio de las Mujeres en Argentina se había quejado de un capítulo de Dragon Ball Super en donde se puede ver cómo el maestro Roshi le pide a Puar que se transforme en una joven atractiva para el poder, digamos, vencer sus pensamientos de morbo. Y se ve en ese capítulo cómo el maestro Roshi está en un cuarto con esta chica que, bueno, es Puar pero en transformación. Y le pide cosas que hagan pero que muchos podrían considerar inapropiadas. Vaya, es una escena muy corta y para los fans de Dragon Ball quizás lo vean como parte de la trama de la serie y de la forma de ser del maestro Roshi. Pero para este Ministerio de Mujeres en Argentina fue promover actitudes negativas que puede tener un señor de mayor edad con una joven. Supongo entienden por dónde va la cosa. Y sé que en este momento habrá todo tipo de puntos de vista que espero me compartas el tuyo en la caja de los comentarios si crees que estuvo bien la cancelación por ese motivo o si crees que fue algo exagerado. Igual como dato curioso te comento que tiempo después pasaron la serie de Dragon Ball Super en un canal público de México llamado Azteca 7 y por más increíble que le parezca a algunos ahí sí pasaron la escena sin censura por la cual Cartoon Network se metió en todos aquellos problemas. Y en este caso hasta el día de hoy parece ser los de TV Azteca no tuvieron ningún problema. Total, la serie fue cancelada definitivamente de la programación de Cartoon Network a raíz de este problema y en este punto es donde llegamos al momento en el que por última vez Dragon Ball Super fue visto en la programación de Cartoon Network. Ese último día como ya lo comenté fue un jueves 29 de julio del año 2021 en la programación de Cartoon Network desde muy temprano ese día pasaron series como Viajes Pokémon que por cierto justo acabo de hacer un video de cómo fue el último día de Pokémon en Cartoon Network así que lo pueden ir a ver después de ver este video ya que les dejaré el enlace en la descripción. Más tarde en la programación de Cartoon Network pasaron como era de esperarse muchos capítulos de los jóvenes titanes en acción. Más tarde pasaron capítulos de DC Superhero Girls también pasaron las típicas series de escandalosos Manzana y Cebollín vaya clásicos del canal. Una vez que llegó la noche pasaron un capítulo de drama total después nuevamente los jóvenes titanes en acción luego un capítulo de Gumball y justamente en cuanto se acabó ese capítulo del increíble mundo de Gumball empezó el bloque de Toonami. Y comenzó con lo que sería el último capítulo de Dragon Ball Super en Cartoon Network. En verdad estuve investigando mucho para saber cuál fue ese último episodio que transmitieron en ese último día pero no pude encontrar información exacta. Lo más que pude encontrar es que parece ser el último capítulo de Dragon Ball Super que transmitieron en Cartoon Network tenía que ver con toda esa saga del Torneo del Poder. Así que bueno, una vez que finalizó el episodio por última vez se pudieron ver los créditos finales de Dragon Ball Super en la pantalla de Cartoon Network y lo que parecía ser un día normal en donde al día siguiente como era viernes muchos pensaban que transmitirían el siguiente capítulo de Dragon Ball Super pues la realidad es que no fue así ya que al siguiente día es decir el viernes en lugar de Dragon Ball Super transmitieron Capitan Tsubasa un anime que sinceramente evita tocar temas delicados así que bueno supongo era una elección fácil para evitar que Cartoon Network se metiera en más problemas y fue así como hasta la fecha es decir hasta el día de hoy no se transmite Dragon Ball en Cartoon Network incluso muchos pensaron que ahora con la muerte de Akira Toriyama iban a hacer alguna especie de tributo en el canal y que por fin veríamos nuevamente la serie de Dragon Ball Super o algún Dragon Ball en Cartoon Network pero esto no fue así de hecho lo único que publicó Cartoon Network en sus redes sociales fueron cosas del día de la mujer pero eso da para otro video ya que le cayó bastante hate a Cartoon Network por eso si quieren que hable exactamente de lo que pasó en ese momento espero me lo dejen en los comentarios en fin quien diría que por los motivos que ya les conté en este video de un momento a otro Cartoon Network decidiera sacar la serie mítica de Dragon Ball de su canal sin duda es y ha sido una serie que marcó la infancia adolescencia y hasta la adultez de muchos y bueno Dragon Ball en ese 29 de julio del 2021 le tuvo que decir adiós a la que fue su casa durante varios años Cartoon Network y tú ¿qué opinas de todo esto? sé que cada quien tendrá puntos de vista diferentes sobre todo en este tipo de polémicas pero me interesa saber tus conclusiones las cuales como ya sabes las puedes dejar en la caja de los comentarios en estos momentos te están apareciendo en pantalla dos videos míos da click en alguno y verás algo completamente impactante de los comentarios Gracias por ver el video.